El doctor Carlos Eduardo Caicedo, alcalde de Santa Marta y con el cual hemos trabajado de la mano y respaldamos totalmente en cada una de sus políticas. Uno de los grandes logros del programa de las 100.000 viviendas fue pasar de 70 municipios a más de 223 municipios. Llegar a ciudades como Santa Marta que no construía vivienda hace 30 años, vivienda de interés prioritario. Que los pocos programas que se desarrollaron en la ciudad fueron programas fracasados que todavía tiene que solucionar la administración distrital. Programas sin equipamiento urbano. Programas que no pensaban en el ciudadano sino que pensaban en el bolsillo de quien los estaban ejecutando. Hoy gracias a la gestión de este ente territorial y de muchos alcaldes, estamos pudiendo desarrollar 4.000 viviendas en Santa Marta. Más de 2.900 viviendas en Pasto. ¿Cómo podemos hacer, alcalde Caicedo, que los colombianos más vulnerables puedan acceder a una vivienda? Que dejen de vivir en sistemas ambientalmente estratégicos. Los corredores férreos como están acá en Santa Marta, las laderas, en los ríos como lo tenemos acá en el río Manzanares. Como ven, los retos son muchos y las discusiones son demasiadas. Ciudades como Santa Marta multiplicó por 24 la producción de vivienda formal. Avanzar en el entendimiento de las regiones urbanas es un reto pendiente en la perspectiva de lograr equidad y sostenibilidad en el desarrollo. Esto debe ser uno de los puntos más importantes de la discusión de este foro. Uno de los puntos más importantes en eso de, ya no digo Juegos Olímpicos, sino esos Juegos Mundiales de la Vivienda que vamos a tener el próximo año en Medellín. Donde espero que una de las sedes alternas de esos Juegos pueda seguir siendo Santa Marta en las discusiones. Traer estas discusiones a Santa Marta significa, doctor Caicedo, que algo está haciendo bien Santa Marta. Que Santa Marta por primera vez en muchos años se está pensando y que no se está llevando del día a día. Y como usted señalaba, esas transformaciones no son fáciles. Entonces lo que hay que tener es tranquilidad y pies de plomo para poder dar las luchas por el ciudadano. El favor del ciudadano para tener una ciudad que tiene un gran potencial y que sea mucho más inclusiva. Se han generado unos sistemas de transporte masivo. Hoy Santa Marta, uno de sus temas más importantes es poder implementar el transporte masivo como son el resto de ciudades.